Hola a todos, hoy os quiero dar las gracias a todos, a cada uno de vosotros, a los que nos seguís en Folabrada Online, a todos los clientes que durante todo este tiempo estáis con nosotros. Estamos muy felices, yo concretamente me encanta porque al final el trabajo que se hace con Constancia y a pico y pala, como yo digo, muchos lo sabéis, que vengo del sector de la construcción, que ya llevo más de 5 años, con Folabrada Online, ¿vale? Y ayudando a comercios, a estar visibles en Google. Ahora mismo tenemos 800 seguidores en YouTube. Este vídeo está dedicado a todos vosotros, a todos los que nos seguís por las redes sociales, por YouTube, por WhatsApp, o sea, al final a toda esa gente que al final confía en nuestro trabajo y que hace que el día a día, y que, bueno, que sigamos todos en pie y luchando para que al final el comercio local esté vivo y que nuestro barrio esté vivo. Bueno, nada más que deciros que, bueno, el portal de Folabrada Online, ya lo sabéis, este año ya se ha convertido en 360. Todos los clientes que tengáis la ficha en Folabrada Online podéis estar con 360 la fotografía. Como estoy fotógrafa de Google, también os la podéis subir a Google, ¿vale?, para que estéis visibles, con los cursos de formación también que podéis aprovechar, ya que al final todo lo que necesitéis de ayuda para, bueno, para que al final vuestros comercios puedan vender en Internet, como están vendiendo otros, pues los tenéis aquí. Y, bueno, aprovechar también para deciros que el canal de YouTube ya tiene 800 seguidores, pero el objetivo que nos hemos marcado es que también empieza a ser 360, ¿vale? Ya tenemos algún canal de YouTube de 360, que es el mío personal, pero yo quiero al final ver esos comercios presentándose vuestros productos en 360, que al final cuando presentemos algún producto nuestro, o bien si es una colchonería, una ferretería, un restaurante, cuando nos dirijamos a la cámara, el cliente pueda vernos a nosotros y pueda ver nuestro negocio para así aprovechar. Y, bueno, si hay alguna cosa que le pueda interesar, mientras que le comentamos nuestro producto, pues que lo pueda ver y también lo puedan ver con gafas de realidad virtual, que es el futuro. Bueno, muchísimas gracias otra vez y, bueno, nos seguimos viendo y cualquier cosa ya sabéis que me tenéis disponible por WhatsApp y en el teléfono. ¡Un besazo!